El Espíritu Santo de Dios El río está fluyendo, la lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo en este lugar Se sanan los enfermos, se rompen las cadenas Resucitan los muertos con tu majestad Porque aquí llegó el Espíritu de Dios Trayendo vida a el alma que está herida Porque aquí llegó el Espíritu de Dios Trayendo calma a el alma preocupada Espíritu de Dios Estás aquí Espíritu Santo de Dios El río está fluyendo, la lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo en este lugar Y oh, se sanan los enfermos, se rompen las cadenas Resucitan los muertos con tu majestad Porque aquí llegó el Espíritu de Dios Trayendo vida a el alma que está herida Porque aquí llegó el Espíritu de Dios Trayendo vida a el alma que está herida Ya no llores más Ya no sufras más Porque en su presencia hay paz y libertad Ya no llores más Ya no llores más Ya no sufras más Ya no sufras más Porque en su presencia hay paz y libertad Porque aquí llegó el Espíritu de Dios Trayendo vida a el alma que está herida Porque aquí llegó el Espíritu de Dios Trayendo calma a el alma preocupada ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva el Señor! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! Espíritu Santo Te puedo sentir Espíritu de Dios Como en Pentecostés Dios Como en Pentecostés Y ven y llena Y ven y llena Y ven y llena Como en Pentecostés Ven y fluye Ven y fluye Con poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven y fluye Con poder Ven y fluye Con poder Ven y fluye Con poder Espíritu Santo Ven y fluye Ven y fluye Ven y fluye Con poder Ven y fluye Ven y fluye Con poder Espíritu Santo Ven y fluye Ven y fluye Con poder Ven y fluye Ven y fluye Con poder Ven y fluye Espíritu Santo Tu gloria está en este lugar Tu gloria Donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad Donde se mueve el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Y en este lugar se siente la libertad del Espíritu Santo Hay un mover de su Espíritu Hay un mover de su Espíritu Puedo danzar porque hay libertad Puedo saltar porque hay libertad Puedo adorar porque hay libertad Y donde está su Espíritu Podemos danzar en la libertad Que nos ha dado Cristo Porque somos verdaderamente libres Somos verdaderamente libres Aquí llegó Aquí llegó El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está sanando Tu corazón Tu interior Ya no llores más Ya no sufras más Porque el Espíritu Santo Vino a sanar tu vida Ya no llores más Lo que te hizo sufrir Ya no vale más Porque el Espíritu Santo vino Vino a transformar lo que está venido Vino a levantar todo espíritu afligido Hoy Hoy te hace una nueva criatura Porque aquí llegó El Espíritu de Dios Trayendo vida A el alma que está herida Porque aquí llegó El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Trayendo calma Hay el alma preocupada Hay el alma preocupada